¡Suscríbete al canal! ¡Historia empapada! ¡Sólo vamos a Echegol para poder ponerme ropa seca! ¡Hola! ¡Diviense! ¡Ya déjate de truco! ¡Me cansé de tu fuego! ¡Somos una diada en la fuerza! ¡Eso es bastante importante por si no lo habías notado! ¡Y de ahí que podías cambiar! ¡Ya déjate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! Yo quería tomarte la mano. La mano de Ben. Oye, chico. Sé lo que debo hacer, pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo. Papá... Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos volver a la base. ¿Esta base? ¿Todos vivimos ahí? Sí, supongo. ¡Oh, qué espléndido! ¿Tendré mi propio cuarto? ¿O deberé compartir uno? No. Tienes un compañero de cuarto. Apuesto a que están siendo importante. Tienes un compañero de cuarto. ¿No tenemos más? ¿Cuántas? No tenemos un compañero de cuarto. ¿Cuántas? ¿No tiene más? ¿Cuántas? Ah, pero no. ¿Cuántas? ¡Vamos! Adiós, querida princesa. Chuy. Leia te nombró general interino. ¿Y ahora qué? Sinceramente no sé cómo hacer esto. No estoy listo. Nosotros tampoco. Ven a verme a Exegol, general Pryde. Envía una nave a un mundo que ellos conozcan. Hazlo hacer. Sí, mi Lord. Ella vendrá. Sus amigos la seguirán. Maestro Skywalker. Un arma Jedi merece más respeto. Si no enfrentas a Palpatine, significará el fin de los Jedi. Hay algo que mi hermana querría que tuvieras. Jamás abandonaré este lugar. Porque eres una Palpatine. Lo sabías. Y Leia también. Aún así me entrenó. No. 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 El sable de Leia. El final de su senda Jedi. Pero es tu batalla. Llevarás los dos sables a Exegol. No tengo el orientador. Destruí la nave de Ren. Tienes todo lo que necesitas. Tengo todo lo que necesito. ¿Me puedes dar una pista, por favor? ¿Una pista? ¿Estás por pelear contra el emperador Palpatine y me pides una pista? Fuiste muy impreciso. Menos mal que no conociste al Maestro Yoda. Queda nunca. No. Estamos creceros Pelplulsos untilнять esta. ¡Ayústres! ¡Túl Ukraine te lo tiene! ¡Telepm-godo! ¡Telepm-godo! Se hicieron dos. ¿Ves? Te dije que tenías todo lo que necesitabas. ¡Ikakuma! Espera, ¿cómo voy a volar a Exegol? La nave está en ilumina. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Bueno, llévate la mía. Usa la fuerza. Sí. ¡Concéntrate! ¡Zambona! Palpatine es fuerte. Recuerda lo que has aprendido. Lo haces o no lo haces, pero no lo intentes. Es un objeto coleccionable. Es Rey. Se dirige a Exegol. ¿Y Jimmy? ¿Cómo? Un disparo desde un destructor estelar. De los desconocidos. Armas que destruyen planetas. General. Este droide tiene muchísima información sobre Exegol. No, no, gracias. Mientras esos destructores estelares estén en Exegol, podemos atacarlos. De seguro tienen algún tipo de oscilador térmico. ¿Y una salida de aire en alguna parte? ¿Podríamos atacar ahí? ¿Algún núcleo de reactor principal? ¿Qué no estás? Usan una señal de una torre de navegación. Como esta. El equipo aéreo hallará la torre. El terrestre la volará. No somos suficientes. Ahí vienen Lando y Chewie. Llevarán el halcón a los sistemas del núcleo. Tenemos amigos afuera. Soy C-Trippio. Relaciones cibernético-humanas. ¿Aún está aquí tu equipo terrestre? Sí. Parece que la nave de desembarco acaba de regresar. Bien. Disfruta de su viaje por la galaxia con el grupo de Orbach tan perfumado, general. Gracias. ¿General? Bueno, se acabó. Miren esa flota. Esperé mucho tiempo para que mi nieta regrese a casa. No vine a dirigir a los Sith. Vine a acabar con ellos. Mi espíritu pasará. Tú serás emperatriz. Seremos uno. No tienen mucho tiempo. Y tú eres la que los guió aquí. Mátame. Toma el trono. Haz el sacrificio. Hazlo. Mi nieta peleando junto al nieto de Vayner. Siempre hay un drama familiar en esta galaxia. Veo que estás enojada. Ese es el gesto de enojo de la familia Palpatine. Toma el trono. 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 ¡Qué bueno que al fin aparecieron para algo importante! Te manipulé casi toda tu vida, ahora déjame manipularte hacia esta fosa, por los viejos tiempos. No te enojes Rey, piénsalo suavemente en sus fosas. ¿Qué imperio pensaste que te daría todo mi imperio? No te enojes. No te enojes de haberles hecho esos brazanes de interés. No te enojes. Permanezcan juntos. No te enojes. No te enojes. ¡Ahí está! Es nuestra zona de descenso. ¡Que los gafas cubran de esa nave de desembarco! ¡La torre está adelante! ¡Los explosivos en esos Zorvacs tienen que llegar a la torre! ¡Quédense cerca! ¡Cuidado! ¡Viene en casa, Ty! ¡Mantengan a esos Zorvacs lejos del fuego enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso durmió! ¡Tropas terrestres! ¡Detenga a esos caballos! ¡Raro! ¡Debemos encargarnos de esos Troopers para que los Zorvacs puedan llegar a la torre! ¡Quédense cerca! No puedo creer que por fin estemos en batalla. ¡La resistencia termina! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Jana! ¡VV-8! ¡Tenemos que encontrar una forma de evadir ese Tide! ¡Todos arriba! ¡Más detrás de ti! ¡Sí! ¡Me dieron! ¡Voy a caer en su ubicación! ¡Cuidado! ¡Rayos! ¡Ay! ¡Qué mal! Gracias al estacionamiento perfecto de Snap, debemos encontrar una forma de evadir este X-Wing. ¡Tienes razón! Podríamos pasar si cortamos la energía. Necesitamos hallar la terminal para apagar ese generador de energía. Debería haber un panel de control que desconecte esa corriente en alguna parte. ¿Crees que podríamos controlar esa torreta y hacer estallar al X-Wing? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un amigo tuyo? Nunca subestimes a un droide. ¡Cúbranse! No llegaremos a ese escotilla si no destruyen esa torreta. ¡Disparen a los conductos! ¡Es la única forma de detener la torreta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Disparen todo lo que tengan contra esos conductos de salida! ¡Debemos destruir la torreta! ¡Hace tiempo que no peleábamos contra alguien! ¡Destruyan los conductos de salida! ¡Y detengan a ese droide! ¡Vaya! ¡Por fin vamos a hacer algo! ¡Espera! ¡Se supone que el rojo los intimida! ¿Por qué no se ven atemorizados? ¡Esa unidad Vivi y la torreta son lo que se interpone entre nosotros y esa escotilla! ¡Prepárense para ver la galaxia teñida de rojo! ¡No! ¡No logramos! ¡Por fin! ¡Es la primera misión! ¡No me acuerdo haber entrenado para esta situación! ¿Verdad? ¡Las batallas espaciales son... ¡Muy bien, BB-8! ¡Arriba! ¡Muy bien, BB-8! ¡Arriba! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Muy bien, BB-8! ¡BACH! ¡Muy bien! ¡Muy bien, BB-8! ¡Muy bien, BB-8! ¡Esto debería funcionar! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Adiós, basura del cielo! ¡Oye, oye! ¡Ah, sorry! ¡Lo lograste! ¡Arthur, los sistemas están fallando! ¿Alguien me confia? Estén conmigo Estén conmigo Estos son tus pasos finales Rey, asciende y dalos No me gusta la arena Estoy de acuerdo Este no es el momento para esto Rey, la fuerza te acompañará siempre Una carroñera no es rival para el poder que hay en mí ¡No eres nada! ¡No eres nada! ¡Cid! ¡Ilimitado! ¡Puedo hacer esto por siempre! ¡Soy todos por Cid! ¿Y yo? ¡Soy todos los llega! Regresamos. Es nuestra última oportunidad. Disparemosles a estos cañones ya. Hola, soy Bubble Freak. ¡Resiste, Chewie! ¡Gracias! 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 ¡Lo logramos! ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? Soy Rey Rey Skywalker Rey Skywalker